El otro día, la mía, ¿cómo te fue el otro día cuando jugaste con la mía? Bien, nos ha ido bien, fíjate. Pero, ¿jugaste una perchita tuya que sin cuidar, verdad? Sin cuidar, sí, nos fuimos. Inventa la dinera. Les platico, el otro día hubo una ventaja. Un partido, gran partido, este... ¿Cómo es el partido de...? Bueno, estaba... El partido del Peri. Estaba cuando compromiso, ¿no? Contra Cáceres, ¿no? Sí, era Peri contra Cáceres. ¿Y iban perdiendo Peri cuánto, cuánto? 3-1. ¿Y te daban por teléfono, qué te dicen? Que le rimaran a tres gallos. ¿Pero así, en el ratito? Sí, fue en un instante, así, los gallos comidos en los tipis. Ahora, Cáceres es un partido de los más duros aquí de Guadalajara, o sea, es muy duro. Tiene gas muy finos, es un partido muy, muy grande. Este... ¿Así sin cuidar te lo llevaste así con buche? Así, pues, doy de almorzar a las 9 de la mañana y a las 12 me hablan. Todavía traían comida los gallos. ¿Y cómo te fue? Se ganan. ¿Los dos? Se ganan los dos, se le ganan. ¿Y ganan el compromiso? Se gana el compromiso. ¿Y también este, en Aguascalientes, también te hablaron un día antes? A León, el sábado. ¿Para una uterola? Para una uterola, así también, de repente. ¿Y así sin cuida lo llevaste? Sí, así, los tipis, lloviendo. Pues, fíjate que nos fue bien. Hicimos cuatro y media. Y, pues, ganan con cinco. ¿Qué te fue tan mal? Estuvo... Pues, a pesar de cómo estaban los gallos... Sí, sí. Excelente, excelente. Entonces, tú los asiles los vacías un chingo. Sí, bien vaciados. ¿Bien vacíos? Tratamos, pues, ya de vacíos, mantenerlos, ahí están los mantenidos. Y decían, he dicho que los asiles no hay que vaciarlos porque no aguantan el vacío. Mucha gente está con eso, fíjate. Nosotros, de principio, los jugábamos con comida y diferentes cuerpos. Y ya que vimos que vaciándolos funcionaron y sobre de eso. Está bien. Y somos finos tus asiles, ¿eh? Finos, de más. Finos, de más, ¿eh? Porque yo veo que estos gallos tienen un modo de... Aún cortado, sacan el pinche tiro y matan a otro pinche gallo. Sí, sí. Muchas veces ha pasado eso, fíjate. Muchas peleas bien aventajadas. De hecho, el sábado, no sé si la miraste en la pelea, bien aventajada y sacan el tiro. Y sacan tirito.